La hermosa bebé América, Chilir Camacho Díaz, protagonizó un gran día, ya que cumplió su primer año de edad y recibió el bautismo. La festejada América, Chilir Camacho Díaz, fotografía Daniel Ayala El debate por la mañana fue ataviada por un hermoso vestido blanco para recibir las sagradas aguas del río Jordán en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, donde estuvo acompañada de sus papás Jesús Edgar Camacho Castro y Cintia Vanessa Díaz Verduzco y sus padrinos Alexia Díaz, S. Cherid Amparra, Dorian Camacho y Rodolfo Partida. La festejada, junto a los padrinos, la festejada América, Chilir Camacho Díaz, fotografía Daniel Ayala El debate por la tarde la festejada acompañada de sus familiares y amistades disfrutó de una agradable fiesta en el salón de eventos La Candelaria. Los papás Cintia Vanessa Díaz Verduzco y Jesús Edgar Camacho Castro con la festejada, fotografía Daniel Ayala El debate en esta nota.